¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les cuento que recibí muchísimos mensajes al blog donde me pedían que hiciera algún licuado especial. Por eso busqué en el cuaderno de Olga y me encontré un licuado de frutillas, banana y muesli, que muesli es granola. Así que si están listos, lo empiezo a preparar. Es una merienda ideal para una tarde después de hacer mucho deporte. Necesito frutillas. Una banana. Un poquito de leche. Una cucharada de granola, que esto es lo que va a ser más especial a nuestro licuado. ¿Ven? Una cucharada así. Yo voy a poner un poquito más, porque me encanta la granola. Una pizca de canela. Una pizca de jengibre en polvo. Y una pizquita de cacao. Ahí está. Entonces ahora sí lo voy a licuar. Ahí está mi licuado, que lo voy a poner en un vaso. Ya tiene un olorcito esto increíble. Está bien. Todo. Y ahora encima, para decorarlo, le voy a poner un poquito más de granola. Aquí está. Una pizquita de cacao. Sí, esto es cacao. Un poquito más. Muy bien, para darle un poquito de color. Y este topping de colores, que está muy lindo. Muy divertido. Y por último, el detalle final. Una frutilla. La voy a poner en este palito. Y ya tenemos nuestro licuado ideal para una tarde de deporte. A mí no me queda más que probar. Y nos vemos en la próxima receta. Chau. 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 Chau.